Estos espacios son increíbles porque es donde la gente valora realmente la música, el arte, el talento y no lo que repite todo el mundo en todos los lugares que está idiotizando a la gente, lamentablemente. Así que a hacer cultura, a hacer arte y nada hermanos y hermanas... ¿Están o no están? A ver, todas esas manos arriba que no están aquí. ¡Suscríbete al canal!